Buenos días mis amistades, hoy me caí de la cama, me voy al barcado central a comprar los jubiles escolares de la hija de mi pareja, voy a cotizar precios primero y ya, dependiendo si están cómodos los compras, si no, igual los tengo que comprar, bueno ya nos vemos allá, nos vemos en el mercado central porque la verdad tengo miedo de sacar el celular, tengo miedo de sacarlo porque allá están todos los amigos del Mal y ahorita que estamos en época escolar, llueven los chorones, pero bueno allá nos vemos, vaya mis amistades. Santillana, matemática, matemática 155, y ya estoy comprando todo para mi Nicole, la hija de mi pareja, siempre vengo acá. Esta es la galería mi amor, galería Capón, ahorita estoy en la calle Capón. Y ya encontré todo, todos los años vengo para acá, y ya encontré todo. Miren a mis amistades. Felizmente termino acá, de aquí me voy a ir a la marra para comprar las luces de colegio de la hija de mi pareja y ahí muere. Me voy para la casa. Me voy para la casa. Oh, no me apunto esto. Ok, me faltó algo. Ya salí de aquí. Bueno, estoy saliendo. Acá sí que hace un calor, pero horroroso. Hace un calor muy fuerte. ¿Qué haces, tío? our day we have. Let's go. ¿ Dead ¿Cuánto es eso, mi amor, para machucar el ajo? El chiquip 5, la grande está 10 ¿El grande 10? ¿Me das? ¿Me das? Sí, la trae 10 Sí, mi amor Toma, muñeca Gracias, mi amor Ay, te voy a botar tu bollita Gracias ¿Y cuánto está la bollita de barro? La bollita está 17 ¿17? Ya, muñeca Gracias Muchas gracias, bebé Muchas gracias Ok, gracias Ahora mis amistades Ya llegué a casa cansada La verdad estoy bien cansada Pero me di un baño Porque es un sol, pero bien fuerte Regresé Al mercado central O sea, vine a hacer todas mis compras Ya compré los útiles Todo de lejita de mi pareja Pero tuve que regresar Porque me confundí En las tallas de la blusa de colegio He regresado y ya Ya hice el cambio Pero ahorita me estoy yendo A darme el encuentro con mi pareja Para entregarle lo que he comprado Para su hija Y bueno Ya me di un baño Y me voy volando Así que de repente Yo mañana completo este video Porque ha sido muy cortito Y mañana lo completo Con algo que yo haga Aquí en la casa Algo que cocine Ok Ya nos vemos Amistades Olvidé decirles algo Mañana no voy a estar aquí en casa Mañana me voy ¿Dónde mi mamá? Voy a ir a ver Me voy a ir a ir a mi mamá Entonces ya mañana De repente estoy grabando En casa de mi mamá Ok Ya nos vemos Amistades Me voy rapidito Mil disculpas Parezco enamorada plantada Estoy esperando a mi pareja Quedamos en vernos acá Y no bien Espero seguir esperando Me plantaron Me plantaron creo A mis 46 años Voy a decir Que me plantaron No me han plantado A los 16 Ni a los 23 Ni a los 30 Nada A plantar a los 46 Me trajeron a comer pizza Me dice Te voy a dar tu regalo Por haber cargado tanto peso Gracias Deberías de darle Todos los días tu regalo Porque todos los días Cargo este peso Bueno Voy a comer pizza No, no la vamos a comer Acá Habemos pedido para llevar a la casa Porque no Nada aprovecho Comerlo acá a solas No Les quiero comer Con mis nietos Y mis hijas Con ellos Sí ¿Verdad? Me voy a ir a hacer Con mi mamá Me voy a comer pizza Que le dio Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Estoy tan suertuda El día de hoy El día todo el mundo Me ha estado tirando roche Todos Me fui a comprar los cuadernos Y me dijeron Ya señora Ya está lista Y yo quería seguir conversando Y nada No es como que me cancelaba Me iba a comprar las blusas Ya señora Ya está todo Ah señora Ya está lista Ahí está su boleta Todo el mundo me ha cancelado Y mira ahora Me vengo a comer chico Para componger Ya nos están botando Ya está por cerrar la pizzería Definitivamente hoy no ha sido mi día ¿Cómo se ve que ya está lista? ¿Cómo se ve que ya está lista? ¿Cómo se ve que ya está lista? Bueno chicas Ya me voy a mi casa Voy a comer pizza con mis nietos La verdad no tengo hambre Solo le pedí por favor que me traiga agüita helada Agüita No sé que se le cayó a mi pareja ¿Cuándo se le cayó? Mientras no sean los huérfanos Estamos bien Ok ya está listo Ya mis hermosas Nos vemos en casita Nos vemos en casita Ya 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 vamos Ya vamos Nos vamos Nos vamos ¿Ah? No 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 ¡Gracias! 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 Estas son papitas con picante creo No sabía que venía Siempre es el pan un poco de pateaco Y este Pica esto ¡Gracias! 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 Esta pizza para mi para Ana Paula y esta para Juan y para Sof ¿Qué toma Santiago? ¿Las papitas? ¿Papitas ese? Ah no, tu no eres papero ¿Quieres pizza bebe? ¿Te sirvo? ¿Te sirvo pizza? Santiago mírame ¿Qué ama bebe? Come, come Come hijo, come ¿Te han bañado? Jajaja Esto es comer con familia A ver A esto Esto es lo que más me gusta Mírame ¿Está rico papá? Sí Sí mi bebe Cristian ¿Está rico? Sí Ay mi amor Mi corazón Bebe está rico ¿Qué es así? ¿Sapita rico? No Sí 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 Mmmmm Este papito no está rico Bueno amistades, aquí nos vamos a despedir Les dije que no iba a comer pizza pero la verdad no aguanto No 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 No